¿Dónde te escondes, hermano? ¿Quién anda ahí? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? ¿Oiga? ¿Pueden prestarme ayuda? ¡Oiga! ¡Oiga! Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¡No, no! ¡Tengo un arma! ¡Lárguese! ¡Lárguese o disparo! 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 Hola, amigo. ¿Quieres tabaco? ¿Quieres fumar, eh? Llevo chucherías y monederos especiales para monedas de níquel y de plata, cigarrillos superiores, tengo ácido y spray limpia cristales, y palio, mescalina, LSD, llevo cocaína, metadrina, polvo de ángel, compruebalo, chico. Vamos, hombre, tranquilízate, anfetamina, librio, metadona, morfina... ¿Qué deseas, muchachas? Oh, conozco muchachas preciosas, vamos. ¿Pero qué quieres, tío? Vete a la mierda. Se lo vendió a Dirtilú, ¿no? ¿Recuerdas? Se parecía a Eslugo, del cómic. Dirtilú, Dirtilú, el nombre me suena. Aguarda, ¿no es aquel al que atropellaron? Fue un suicidio. Llamó a un taxi y cuando venía hacia él se echó bajo sus ruedas. ¡Anda ya! Siempre imaginas lo peor. Un cliente. Quisiera una habitación. ¿Para cuánto tiempo? No lo sé con certeza. ¿Un par de horas? ¿Un par de días? Vamos, tené una pista. Un par de días. ¿Para usted solo? Sí, solo. Para mí solo. Solo. Oh, solo en este mundo cruel. Veinte pavos la noche, por adelantado. Si la paga durante el día, dispondrá de ella por la noche. Aquí no quiero líos porque este es un hotel respetable. Solo quiero un lugar donde dormir. ¿Qué hay en la cesta? Ropa. Debe de ser alcohol de contrabando. ¿Va a ofrecernos una fiesta? Habitación siete, tercer piso. Gracias. Veinte pavos. Oh, claro. Perdón. No será falso. ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? Va muy cargado. ¿Y a ti qué te importa? Hola, soy Josephine. ¿Qué habitación te han dado? La siete. Oh, eres un tío con suerte. La mejor de toda esta mansión. La última inquilina fue una señora mayor que salía a los domingos. Vivió aquí muchos años y contaba a todos que era muy rica. Con pozos de petróleo en Texas y millones. Y que se escondía de su familia porque pretendían robarle. Y te miraba fijamente y te decía, ellos intentan robarme mi dinero, pero lo bueno es que no saben dónde lo escondo. Ah, todos la tomaban por loca. Un día apareció en el vestíbulo cubierta de pieles y de joyas y dijo que se iba a dar la vuelta al mundo. Pago su factura y se largó. Nadie ha sabido de ella desde entonces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos. ¿Hay algún lugar donde comer por aquí cerca? ¿Se refiere a un buen restaurante? No, donde vendan hamburguesas. Sí, hay varios. Tiene uno ahí enfrente. Bien, gracias. Te he traído algo de comer Tranquilo, hay mucho ¿Ya has terminado? Qué raro, el teléfono de Carter no está en la guía Midley mantiene que tener su teléfono ¿Ya has terminado? 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 ¡Suscríbete al canal! No pensarás pasarte así toda la noche, ¿verdad? No, ahora no estoy para conversaciones Vuelve a dormir Por favor, hemos de madrugar Sí, sí, ya lo tenemos perfectamente proyectado Escucha, no pienso pasarme toda la noche hablando Son las tres y media de la madrugada Vuelve a dormir No pienso seguir discutiendo Buenas noches Por el amor de Dios, cállate, necesito dormir 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 siempre de conversación Léhala No pienso seguir No pienso seguir ¿No? No se pierda No pierda No pierda No pierda No pierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los saxofones sonando a las cuatro de la madrugada, los locos andando sueltos por los pasillos y los borrachos meándose en mi propia puerta. Os aseguro que... ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! Me llamo Casey. Duane Bradley. Encantada de conocerte, Bradley. ¿Qué haces en este agujero? Fue el primer hotel con el que topé. Es obvio que no eres un hombre difícil. ¿De dónde vienes? Del norte. ¿Tu primer viaje a Nueva York? Sí. Algún día tomaremos juntos una copa. De acuerdo. Hasta la vista. Adiós. Vamos, hemos de visitar a nuestro amigo el doctor. ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! El farmacéutico dijo que nunca tenía que haberme recetado esa medicina, que fue un gran error. Soy alérgica a ese... ¿Qué contrariedad? ¿Sabía el doctor que era alérgica a ese medicamento? Debería de saberlo. Es la segunda vez que me receta lo mismo. La primera vez me puse a morir. Dios santo. Enseguida estoy con usted. La máquina es esta. Fue terrible. Una sensación extraña. Y después no podía respirar, como si la garganta me fuera a estallar. No se olvide de explicarle todo eso al doctor. Son todos una pandilla de irresponsables. ¡Qué gentuza! Bueno, esta es la máquina. ¿Lo ve? Igual que si tuviera alguna pieza suelta. Y además el carro se bloquea. Ayer notaba un chirrido. Como si tuviera una rata en su interior. Un sonido muy extraño. Algo así. Yo no sé nada sobre máquinas de escribir. He venido a ver al doctor. Dios mío, cuánto lo siento. No sé por qué. No le tomé por un paciente. Estoy esperando al que ha de venir a arreglar la máquina. Dijo que pasaría esta tarde y pensé que en esa cesta llevaba las herramientas. El doctor Nick Liman es amigo de la familia. ¿Puedo conseguir verle sin tener fijada hora de visita? Él le diría que no. Por amigo que fuera de la familia. Como puede usted observar, hay cientos de personas esperando turno. De modo que diremos que usted había llamado para concertar una visita para las once y media. Es el próximo. Gracias. ¿Cómo se llama? Duane Bradley. Pero no lo escriba. Quisiera darle una sorpresa. No habría tal si viera mi nombre escrito. Ponga, por ejemplo, Smith. Duane Smith. Seguro que le encantará. Es un nombre muy bromista. Bien, rellena usted el resto. ¿Qué hay en la testa? ¿Huevos de Pascua? ¿Está de paso por Nueva York o...? Sí, es la primera vez que vengo. ¿Ha visitado ya el Empire State Building o la Estatua de la Libertad? No, no he tenido tiempo. ¿Que no ha tenido tiempo? ¿Tampoco para Radio City Music Hall o para las Naciones Unidas no ha tenido tiempo para eso? No, yo... ¿Y para las World Trade Towers? ¿O para el transbordador? No es que lo desee conocerlos, pero... ¿Y el metro? ¿Y el restaurante chino? No sé ni dónde está nada de eso. Pues, si precisa una guía, me ofrezco encantada. Podríamos comprar postales de tres dimensiones y una camiseta con Te Quiero Nueva York. Vaya, esto ya es el colmo de los colmos. Es su turno. ¡Pase! Señor... Sia Smith. Sia Smith. Muy bien. Señor Smith, ¿cuál es su problema? El pecho. Tengo molestias aquí. ¿Por qué no deja eso en cualquier parte? Se quita la camisa, pasa ahí dentro y se sienta. Bueno, ¿qué le ha dicho? ¿Le quedan 48 horas de vida? No, solo hemos hablado un rato. ¿Se ha sorprendido? Oh, sí. Muchísimo. Por cierto, continuando con lo que habíamos hablado, yo termino mi trabajo aquí a las 7. ¿Lo ha decidido? Verá, me encantaría. Pero no puedo. Esta noche no. No dirá que no lo he intentado. ¿Dónde puedo llamarte mañana? Al 2333000. El viernes no tiene visita y tengo todo el día libre. ¿Dónde vives? Te lo escribiré. En la parte sur de la ciudad. ¿Por qué hablas tan vago? No quiero que nos oigan. ¿Quién? ¿El doctor? Hasta pronto. Adiós. Le Flander. Le Flander. ¡Bafa! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡No hagas nada, papi! ¡Ya no! Tranquilo. 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 Está delicioso. Igual que tú. Vamos, bebe un poco más. No, de veras. Me emborracharía. ¡Qué tontería! Estamos empezando. Escucha, creo que si bebo una gota más soy capaz de... Bueno, me gustas igual. Te pones encantador cuando bebes. ¡Qué asco! Perdona un momento, cariño. Doctora Caterall habla. Soy Niedelman. ¿Quién? Harold. Harold. Harold, creo que dejé bien claro que no volvieras a llamarme nunca más. ¿Te acuerdas de Lee Flander? ¿El de Glenn Falls? Verás, hace varios días me dejó un mensaje para que me pusiera en contacto urgentemente con él. ¿Y qué? Pues que hoy ha venido a visitarme un muchacho de unos 20 años utilizando un nombre falso y no le pasaba nada, solo que es de Glenn Falls y tiene una terrible cicatriz en el lado derecho. Por favor, Harold. Estoy empezando a cenar. Es que se trata de Lee Flander. He intentado comunicarme con él sin conseguirlo y ese chico dice que es debido a que está muerto, asesinado, partido en dos. Ten un poco de calma, Harold, y préstame atención. ¿De acuerdo? Ninguno de los dos conocemos al Doctor Lee Flander y ninguno de los dos hemos estado nunca en Glenn Falls. Lo que sí quiero es que me dejes terminar la cena. Disculpa la interrupción. Bien, ¿de qué hablábamos? ¿Vas a salir ya o cierro con llave? No, no, voy a quedarme un rato, pero retírese y cierre la puerta. De acuerdo, entonces hasta el jueves. De acuerdo, entonces vamos a seguir. Cuuche de todos. Podemos hacer claras. Podemos hacer claras. Por la noche, ¿no? Lo que tenemos? Vamos a seguir por la Slare Хilton. Los 3ellores de la Sección. Se ha ido, él está ahí dentro solo. No olvides el fichero de direcciones. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola. He de quitarme las botas porque me están destrozando los pies. Ha sido emocionante, ¿de verdad? Cada vez que llegaba una ráfaga de aire me sentía fatal. Escucha, no te enfades, pero lo cierto es que no me interesa nada conocer la ciudad. Te lo pedí para tener una excusa para verte. ¿Te disgusta? Me satisface. Y también me ofrecí a acompañarte a hacer una gira por la ciudad por la misma razón. Quería salir contigo. ¿De veras? Dwayne. He conocido a muchos chicos en mi vida. Pero tú eres... distinto. ¿No hay chicas guapas en el norte? Bueno, yo creo que soy un tipo solitario. Eres un ser extraño, Dwayne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Qué está ocurriendo aquí? No sé, para dar ruido. ¿Por qué no entran a averiguarnos? ¿Por qué yo? ¡Entra tú, si quieres saber qué pasa! ¡Avísalo! ¡Avísalo! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¿Qué demonios está ocurriendo allá arriba? Ahora, mira. Estoy intentando dormir porque mañana he de madrugar, pero ese tipo de allá arriba se ha vuelto loco. ¡No para de hacer ruido, de chillar! ¡Vamos, suba, por favor! ¡Esto es intolerable! ¿Qué demonios está marchando? ¿Qué diablos ha ocurrido aquí? ¡Parece como si hubiese estallado una bomba! ¿Dónde está el chico? Salió muy temprano. De aquí no ha salido. Yo estuve pegada a esta puerta todo el tiempo y no he dejado de oír el estruendo. Tiene que estar escondido por aquí. A no ser que haya salido por la ventana. Eso no tiene sentido. Esas cosas no pueden haberse caído salvos. Vamos, vamos, apártense, por favor. Déjenme a mí. Vamos. Oye, el griterío no pudo salir sin que yo le viera. Fui la primera en llegar y no me moví de la puerta. Le aseguro que no salió nadie, lo que significa que sigue ahí dentro. Pues fuera quien fuera, ya se ha alargado. ¡Es imposible! Si usted lo dice, vamos, lárguense, fuera, fuera de aquí. Vamos, O'Donovan, O'Donovan, vamos, muévase. Vuelvan a sus habitaciones. No quiero ver a nadie en los pasillos. ¿Me oyen? Vamos, vayan a sus habitaciones. Aquí no hay nada que ver, ¿entendido? Vamos, fuera, fuera, fuera todos. Vamos, O'Donovan. No, yo me voy a mi habitación. Voy a echarme un rato. Está bien, fuera, fuera todos. Vamos, largo de aquí. Vuelvan todos a sus habitaciones. Y no se preocupen. Oye, si vuelve a suceder, yo... Yo qué sé, no soy más que el conserje. ¿Por qué he de ser yo el responsable? Comprende a usted que esto no es de mi incompetencia, porque... ¿Por qué he de ser yo el responsable? ¿Por qué he de ser yo el responsable? ¡Vuelvan! ¡Dejen de pasar! He de irme. ¡Dwain! ¡Dwain, espera! ¡Espera un momento! ¡Salgan todos! ¡Vamos, vamos! ¡Todos, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salgan todos! ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Y tú, Marlon, la primera! ¿Me han oído o tendré que...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Alguien ha matado a Otonovan. Lo ha hecho pedazos. Sí. Y la policía nos ha interrogado a todos. ¿Qué vienes aquí? ¿Qué ha ocurrido? ¡Vete de una vez! Tranquilita, te doy. ¿Ya has oído lo que han dicho? ¡Ha matado a Otonovan! ¿Quién? ¡No quiero que te mate a ti! Pero qué hago, sí. Gracias. Nos ha sido de mucha ayuda. Seguiremos investigando. ¡Eh! ¡Aguarde un momento! ¿Vive aquí? Sí. ¿Cómo se llama? Dwayne Bradley. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera? Desde esta mañana. ¿Tiene algún animal ahí, en la habitación? Ninguno. ¿Por qué? Uno de sus vecinos, Brian Mickey Otonovan, ha sido asesinado hace un par de horas y estamos interrogando a todos los huéspedes. ¿Le importa que entremos? No. Poco antes del crimen, algunos huéspedes oyeron unos rugidos que salían de esta habitación, como alguien en pleno ataque de furia. ¿Tiene idea de quién pudo ser? No, no lo sé. Yo había salido. ¿Qué ha pasado? Fue un accidente. Sucedió anoche. ¿Habíamos salido a comprar unas hamburguesas? ¿Habíamos? No. Fui yo solo. ¿Y no posee ningún animal? ¿Un perro o lo que sea? No. ¿Qué hay en la cesta? ¿Nada? ¿De dónde es usted, Dwayne? Oh, del norte, de Glen Falls al norte. ¿Siempre deja el dinero tirado por ahí? ¿Eh? Oh, se me habrá caído de algún bolsillo. ¿Y ha estado fuera todo el día? Sí, salí hacia las nueve. ¿Solo o...? Con una persona. ¿Podría probar dónde estuvo y con quién, de ser necesario? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Un par de días. Si volviésemos para echar otro vistazo, ¿tendría inconveniente? En absoluto. Muy bien, señor Blatley. Muy agradecido. Si se le ocurre algo que pueda sernos de utilidad, llámenos a este número, por favor. De acuerdo. Sí, señor. No, 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 no. ¿Te has vuelto loco? Podrían habernos detenido. No, no puedes echarme a mí la culpa. Yo no sabía que él iba a entrar aquí. ¿Cómo? Espera un momento. ¡Aguarda! Está bien, está bien. De acuerdo, de acuerdo. Sí, salí con una chica. Sí, con la recepcionista. Sí, te mentí. No, no fui a casa de la doctora Cater. Sabía que si te lo decía, ibas a enfurecerte. No hicimos nada. Dimos un simple paseo, eso es todo. Yo no te abandono. Pero necesito vivir mi vida. Escucha, hasta ahora no te he ayudado en todo. Asesinar a Lee Flander fue idea tuya. Venir a Nueva York a matar a los otros dos también. Bien, espera un momento. Oye, déjame acabar. No, no es eso. Claro que tienes razón, lo tienen bien merecido. Lo que te digo es que no he hecho otra cosa que seguir tus planes. He ayudado siempre, ¿verdad? Jamás te abandoné después de lo que nos hicieron. Lo sabes de sobra. Siempre estaremos juntos. Gracias, muchachos. Necesitas compañeros. ¿Qué tal, pareja? Hola, cuánto me alegra encontraros. ¿Veis la respiración boca a boca? ¿Qué diablos haces tú aquí? Espera que lo adivines. Es el primer bar que se cruza en tu camino. Hola, Casey. ¿Estás conociendo Nueva York a tu aire? Primero el Hotel Brofling y ahora esto. ¿Vienes por aquí a menudo? Solo he bebido un trago. Ya lo veo. Estás ya más calmado después de lo de esta tarde, ¿verdad? Siempre llueve sobre mojada. Si solo fuera eso, son tantas cosas. Y esa chica que he conocido, ¿sabes? Estoy hecho un verdadero día. Seamos prácticos. ¿Por qué coges tu cesta de picnic y vienes conmigo a una mesa reservada? Me veremos juntos porque lo que tú necesitas es compañía. Anda, vamos. Dime, ¿qué te dedicas en Glen Force? Soy repartidor. ¿Repartidor de qué? Reparto cartas. Soy cartero. ¿Eres cartero? Sí. ¿Es estupendo? Estoy deseando preguntarte una cosa. ¿Cómo hay en esa cesta? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Qué es un enano? No somos gemelos. Somos siameses. Es curioso. No tienes aspecto. Oriental. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se te ha encogido? No, de este forme. Un monstruo. Igual que un pulpo apestado. Nuestra madre murió en el parto. Nació unido a mi costado derecho. No podíamos ir al colegio ni nada. Nos mantenían escondidos. Éramos el gran secreto de la familia. Todos nos odiaban, excepto a una tía. Le gusta la oscuridad. No le gusta ser visto a veces ni siquiera por mí. ¿Quiere saber algo más? Me habla a través de la mente, sin palabras. Escucho sus murmullos en mi cerebro durante horas y no hay forma de hacerle callar. Yo antes también solía comunicarme con él de ese modo, pero eso era cuando estábamos unidos. Nuestra tía decía que era un don especial. Pero desde que nos separaron, no lo he logrado nunca más. Pero en cambio, él sí. De hecho, lo consigue más fácilmente. Sabe siempre lo que estoy pensando. Duane, me provocas escalofríos. No querían que viviera. Pero él les burló y todavía adquirió más fuerza. No puedes imaginar lo que es aquello. Siempre oculto a todas las miradas. Formábamos una monstruosa unidad. No sé quién de los dos se llevó la peor parte. No, 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 no. Ni siquiera quiero tenerle en mi casa. Debería haber muerto en lugar de mi esposa. ¿Por qué permitió que naciera? ¿Por qué no lo mató antes de que él matara a mi mujer? Y encima, para mayor escarnio, después de decirme que mi esposa había muerto y que mi hija era un gemelo anormal, a mi cuñada se le ocurre decirme que he de escoger dos nombres. Uno para el niño y otro para el monstruo, como si fueran dos niños en lugar de un monstruo. Mató a su propia madre. ¿Quieres que le ponga un nombre? Elige entre asesino o criminal. ¿Qué edad tiene el niño ahora, 12? Querrá decir usted, tienen. Son dos niños. ¿Tienen? Sí, claro. Están en el piso de arriba. ¿Cuánto tiempo hace que se ocupa usted del niño? De los niños. He estado a su lado desde que nacieron. Como tía, estoy convencida de que habrá hecho cuanto ha podido. Obra en mi poder una copia de su título de magisterio, así como el informe del Consejo Superior. De todos modos, el Estado tiene la última palabra. Y he de examinar al muchacho antes de admitir que cualquier tutoría reemplace el adecuado colegio. ¿Verdad que me comprende? Disculpe mi franqueza, pero... ¿No se podría intentar alguna operación? No es tan sencillo. ¿Quiere que pasemos y continuemos con nuestra conversación? No, no. Creo que cometerás un grave error. Escapa a nuestras posibilidades. ¿Dónde está ahora el muchacho? Está rico, bueno. No puede irnos. Precisamos tiempo para meditarlo con calma. No tenemos tiempo. Hemos de hacerlo ahora, en ausencia de mi cuñada. No estoy segura. Tengo mis reparos. Maldita sea con los reparos. Hace doce años que estoy sufriendo los reparos de los médicos. Lo sé. No sé qué decirle. Le aseguro que sabría muy bien lo que decir si se tardara de su hijo. Calma, calma. Escuche, si separamos el monstruo de Duane, morirá. Mejor es que muera. ¿Qué tipo de vida le espera llevando eso? Estamos hablando de su hijo. ¿Hijo? Duane es mi hijo. No esa especie de cosa. Lo único que deseo es que Duane sea normal. Para el otro es demasiado tarde. Aparten a Duane de mi hijo. No sé. No lo sé. En el hospital se negaron a cuantos médicos acudí y me respondieron que no. Ustedes dos son mi única esperanza. No sé quién es usted. No me importa de dónde han sacado al doctor Liflander. No habrá preguntas. Pero séparelos. Creo que tiene razón. Se le ofrece la oportunidad de una vida normal. No comparten órganos vitales ni huesos. Solo tejidos y músculos. Si la operación es satisfactoria, lo único que le quedará será una cicatriz. Ha pensado en el otro. Doctor, no le considero un ser humano. No. No. Tranquilo. No. Deja de resistirte maldita sea. Si no, vamos a llevarte a tu edad. Tranquilo. Tranquilo. No. No. Tranquilo. No. 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 ¡No, no! 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 A ver si consiguen callar a este monstruo aquí no hay quien pueda trabajar. En fin, si continúa así, tendré que pincharle donde sea para poder operarlo. ¡No, no! 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 ¡Voy! ¡No, no! 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 Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya acabó todo! Se han ido. La policía ya se ha marchado. No han podido encontrar huellas del asesino de vuestro padre. No tienen ni idea de quién puede haberle matado. El Dr. Liv Lander me ha dicho que tuvo que intervenir de urgencia a tu hermano. Y que murió al tener que separarlo de ti. No te exijo que me expliques la realidad de los hechos. Sé que tu hermano y tú habéis sufrido lo indecible. Todos parecen convencidos de que él murió. Pues que sigan creyéndolo, así es más seguro. Pero yo vuelvo a estar aquí para cuidar de los dos. ¿Estáis asustados? No, monstruo, yo no. No os asustéis. Está la isla llena de ruidos. Sonidos y dulces melodías que dan placer y no lastiman. A veces susurra en mis oídos el tañido de mil instrumentos. Y a veces son voces que me arrullan y vuelven a adormecerme. Y luego, soñando, me parece como si las nubes se abriesen y mostrasen tesoros que van a llover sobre mí. Por eso, al despertar lloro porque quisiera seguir soñando. ¡No! 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 No es esa tu habitación Sí, pero antes te acompañaré a la tuya No, tú primero Está bien Ahora la tuya Estoy bien, de veras Ya lo sé, dame la llave Puedo yo solo Estoy bien De veras, estoy bien Sí ¿Lo ves? Estoy bien ¿Estás seguro? Absolutamente De acuerdo, cielo Vamos 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 ¿Qué pasa? Me olvidaba de él. 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 un ser normal, ¿no es cierto? Lo hizo para matar a mi hermano. Oh, vaya. Quieres guerra, ¿eh? Te concedo dos segundos para que abandones mi consultorio. No consentiré que me insulte un crío rencoroso, a no ser que en todo este tiempo te haya crecido algo que también deba ser amputado. ¿Qué hay en la cesta? ¿Qué hay en la cesta? ¿Doctora? ¿Doctora Cater? ¿Doctora Cater? ¿Qué le pasa? ¡Abra! ¡Abra, por favor! ¡Doctora Cater! ¡Gracias! ¡Dwenn! ¡Dwenn! Dios mío, ha sucedido algo horrible. Dímelo. ¿Qué? Dímelo. La policía me ha interrogado. ¿La policía? Al doctor Nick Lehman le han asesinado. Anoche encontraron su cadáver. No crean que tú... No, claro que no, pero... ¡es tan horrible! Todavía estoy asustada. Admito que no era un hombre simpático, pero que le hayan matado así. Es terrible. Yo necesito la compañía de alguien. No quiero estar sola. Quédate conmigo, dueño. No sé por qué, pero pese a tu extraño comportamiento de ayer, eres el primero que me ha impresionado. El único en quien confiar. Por favor, no llores. No debes desesperarte. Vamos, sube conmigo. Fue espantoso. Me hicieron identificar el cadáver y estuve a punto de caerme desmayada. No comprendo cómo estoy tan alterada, pero no estoy. Tampoco comprendo por qué no podía alejarte de mi mente, pero así era. Has estado en mi pensamiento todo el día. Dios mío, Duane. ¡Adiós! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dwain! ¡Ábreme! ¿Qué está ocurriendo ahí dentro? ¡Dwain! ¡Dwain, ábreme! ¿Qué pretendes también? ¡Dwain! ¡Está bien! ¡Lárgate! ¡Déjame entrar! ¡Dwain, déjame entrar! ¡Nunca serás libre! ¡Maldito seas! ¡Maldito! ¡Dwain, contéstame, por favor! ¡Maldito seas! ¡Maldito! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldito seas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Es esto que tengo que preocuparte cada vez que encuentro a la gente que me gusta? ¡Vamos a subir de la cima! Si me meto mis manos, voy a matar. ¡Sue a Dios, voy a matar! La primera mujer que me ha beso, va a destruir. ¿Cómo que te doy eso? ¿Cómo que te doy eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Jesu Christ! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, what's that? ¡Oh, girls! Look at that! ¡Oh, no! Hey, mamá, let's get them to bed. No, no. Vamos allá. Hey, ¿y okey? Agh, agh, agh! Agh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ew! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Don´t touch him! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!